Cantemos ahora hermanos el himno número 220, El que habita el abrigo de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91.1 Salmos 91.1 Salmos 91.1 Salmos 91.1 Salmos 91.1 El que grita el abrigo de Dios, para siempre seguro estará, caerá mi iglesia, por lo que al cielo vendrá mi estandar. Hoy yo quiero abrigar al abrigo de Dios, solo llegue con poderes y profundo amor, mi delicia estará, con unión es tu amor, y por siempre es un hombre alabar. Gracias por ver el video.